Seguramente vas a emocionarte Cuando escuches mi canción Es la única manera de expresarte Lo que te quiere mi corazón Te la dedico a ti mi fiel amiga Por tu eterna devoción Por haberme dado tanto de tu vida Y regalarme todo tu amor Hoy va por ti Canto por ti Hoy cambiaré el guión Tú eres la musa de mi canción Hoy va por ti Solo por ti Ayúdame a cantar Tú eres mi estrella Y tienes que brillar Hoy canto porque sé Que tú me escuchas Porque siempre estás ahí Eres incondicional de mis conciertos Yo no sería Nada sin ti Espero que esta noche estés contenta Esta letra es tu honor Por haber sido mi cómplice y mi guía Gracias amiga Gracias amiga De corazón Hoy va por ti Canto por ti Hoy cambiaré el guión Hoy cambiaré el guión Tú eres la musa de mi canción Hoy va por ti Sólo por ti Ayúdame a cantar, tú eres mi estrella y hoy quieres que brilla Hoy va por ti, hoy va por ti, tanto por ti, solo por ti Hoy cambiaré el guión, tú eres la musa de mi canción Hoy va por ti, solo por ti, ayúdame a cantar, tú eres mi estrella Y tú eres mi estrella